Amigos muy buenas tardes bienvenidos una vez más a su programa las cuentas claras aquí en Génesis Televisión 360 mi nombre es Néstor Páez soy mortgage broker agent transmitiendo desde Toronto para todo el mundo quiero las gracias a usted que nos sigue semana a semana gracias por algunos mensajes de cariño que nos envían y nos da mucha satisfacción cuando vemos mensajes también que vienen de ciudades que no son canadienses y ahí donde nos ponemos a pensar que la magia del internet es ilimitada la señal puede llegar a cualquier país del mundo por eso siempre digo transmitiendo de Toronto Ontario para cualquier país del mundo quiero dar las gracias a nuestro productor Arturo Rojas quien está detrás de bambalinas y su equipo técnico haciendo que nuestra señal llegue con la mejor calidad de producción posible a sus hogares a su tableta a su computador a su televisor a su teléfono a su reloj de video llamadas que también existen no sabemos en dónde realmente puede llegar la señal y gracias por seguirnos semana a semana recuerde que nos puede ver todos los jueves a través del YouTube y Facebook Live aquí después de las seis de la tarde en Génesis Televisión 360. Las cuentas claras es el programa para hablar acerca del apasionante mundo del crédito que está pasando en el mundo del crédito de real estate aquí en nuestro Toronto y su área metropolitana hoy vamos a hablar acerca de algunos consejos que un mortgage broker personas como yo podemos brindarle podemos ofrecerle al momento de comprar o vender una propiedad muchos de ustedes siempre me preguntan qué es un mortgage broker no tiene muy claro cuál es el concepto del mortgage broker y realmente vamos a hablar acerca de algunos tips que un mortgage broker les puede ayudar durante el proceso también tenemos un invitado de lujo un invitado muy especial Gustavo Neme el director de una compañía de transporte que lleva carga desde Toronto para todo el mundo básicamente les ayuda a ustedes a llevarse así como Canadá es un país de inmigrantes y cada año llegan cualquier número de inmigrantes de hecho este año 2021 esperamos o están esperando que lleguen 300 mil familias a vivir aquí a Canadá muchas de ellas escogen esta área de Toronto y Ontario para su nuevo hogar también hay personas que cumplen su ciclo ya se pensionaron se retiraron ya cumplieron todos sus objetivos como inmigrantes aquí en Canadá y se quieren devolver a sus países de origen o de pronto a ciudades de países que no tengan inviernos tan fuertes en fin hay muchísimas cosas que podemos enumerar porque la gente se devuelve el país de origen nosotros los inmigrantes y realmente lo digo personalmente uno siempre piensa de pronto algún día devolverse el país de uno porque realmente tiene todas las raíces toda la sangre latina en este caso las tenemos muy arraigadas y realmente piensa siempre que en la ciudad que dejó en el país que dejó en los amigos que dejó la ciudad la arquitectura la geografía los amigos la familia la comida en fin todos esos recuerdos muchos de ustedes cuando llegan a la edad de retiro piensan irse a vivir al país de origen y compañías como la de gustavo un m que se llama extra equipaje le ofrecen esa clase de servicios para que usted pueda devolverse con todos sus recuerdos después de haber cumplido su ciclo aquí en Canadá le ayuda a llevarse todo al país de origen así que todo esto y mucho más lo vamos a hablar aquí en las cuentas claras hacienda santa teresa un típico restaurante mexicano en el corazón de bradford ontario hacienda santa teresa porque visitar la hacienda santa teresa es estar en méxico visítanos para tener el gusto de atenderte actualidad del mercado amigos gracias por seguir en sintonía las cuentas claras realmente qué está pasando con el mercado de real estate aquí en toronto canadá qué pasa en esta ciudad qué pasa en este en este toronto y su área metropolitana porque se están vendiendo tantas propiedades esa es la pregunta que todos siempre nos hacemos realmente muchos de ustedes están pensando comprar o vender propiedades y no saben si este es el mejor momento de hacerlo o no y la mejor el mejor consejo que les puede dar es siempre pregúntele a su asesor de real estate a su realtor realmente cuándo es el mejor momento de comprar y vender si ustedes me preguntan a mí cuándo es el mejor momento de comprar y vender propiedades desde el punto de vista del mortgage broker y por experiencia les digo siempre compre o venda su propiedad cuando usted sepa que califica para comprar su segunda propiedad si está pensando comprar una propiedad en este momento su primera propiedad o de pronto piensa vender la que tiene para comprar otra siempre hágalo en el momento que usted califique para ello por historia por experiencia he aprendido que el mejor momento para comprar propiedad es cuando usted califique sabes por qué porque llevamos 20 años en esta área que las propiedades han venido aumentando realmente cada año ha sido récord o casi cada año ha sido récord del año anterior en cuanto a ventas de propiedades de real estate entonces vivimos afortunadamente vivimos en una región donde el mercado de venta y compra de propiedades es muy activo y como está hecho el sistema donde este año se espera que lleguen 300 mil familias un gran porcentaje de esa de esa población que piensa llegar y acoger a canadá como su nueva casa viene para esta área entonces siempre van a ver emigrantes ya sea que vengan a turismo vengan a estudiar vengan a vivir en ellos vengan a como trabajadores calificados con permiso de trabajo en fin con visa de residencia todas esas personas necesitan propiedades ya sea para rentar o para comprar entonces eso hace eso es un factor fundamental para que el mercado se mueva y siempre haya gente buscando propiedades también el mercado local hay familias se acaban de cansar no tienen hijos compra un apartamento pequeño mientras que se ubica mientras que conocen mientras que se conocen entre ellos mejor en fin la mujer queda embarazada tienen un bebé el apartamento quedó pequeño de pronto sus suegras lo llaman oye voy para allá me recibe por seis meses y viene un apartamentico una habitación esa gente esa persona dice bueno llegó la hora de comprar una tan house una casa más pequeña más grande una casa donde podamos que satisfacer la necesidad de la familia entonces eso hace que el mercado local también esté en constante cambio más el mercado que viene de afuera de inmigrantes más la gente que le está yendo muy bien el trabajo quiere comprar una segunda propiedad de inversión quieren comprar una una plaza comercial todo lo que tenga que ver con real estate o propiedades los tips que hablamos los consejos que hablamos aquí en las cuentas claras les puede ayudar a tomar decisiones lo importante es que usted siempre le tome la mejor decisión para que no pierda dinero para ahorrar dinero para que ayudarle a ganar dinero entonces qué está pasando en este mes de enero que se está acabando por cierto este 2021 llegó con muchísima fuerza las ventas de propiedades del 2020 terminamos el año con un año muy fuerte en venta de propiedades y este año 2021 se espera que continuemos en esa misma forma realmente en este momento se espera que sea un año de vendedores vendedores significa que hay mucho comprador afuera esperando a encontrar la casa la oportunidad que está buscando y las propiedades disponibles para la venta no son suficientes para la cantidad de compradores que hay entonces eso hace que sea un mercado de vendedores la persona que está vendiendo su propiedad al momento de venderla seguramente va a tener 2 3 4 5 10 12 muchas ofertas tratando personas de comprar la misma propiedad de comprar la propiedad entonces eso hace que los precios empiecen a subir y realmente el mercado se siga moviendo si usted está pensando comprar o vender alguna propiedad vamos a hablar aquí acerca de unos tips para que se prepare para ello ahora algunas personas que entienden algunas oficinas de real estate bancos personas que ven este negocio del nivel macro algunos de ellos son optimistas y esperan que las propiedades se incrementen de precio entre un 4 y un 7 por ciento se espera que para este 2021 las propiedades aumenten de precio realmente yo estoy con ese grupo de personas realmente yo creo que las propiedades como así como venimos van a seguir aumentando de precio porque porque muchísima gente usted no se imaginan personas familias que trataron de comprar propiedades en el 2018 en el 2019 en el 2020 y realmente gracias o debido a la competencia perdían las ofertas de compra entonces se desmotivaba entonces bueno vamos a frenar por esos tres meses no voy a seguir mirando y de pronto retomamos el tema a través de compra muchos de ustedes realmente que no pudieron comprar los años anteriores pues tienen los ojos en este momento en el mercado y realmente yo considero que si usted califica si su trabajo no se ha visto afectado por la pandemia tenga los ojos bien abiertos buscándolo por la oportunidad para comprar tenga paciencia que realmente es difícil gracias o debido a la competencia es difícil para todos tenga usted un buen presupuesto o un pequeño presupuesto para comprar propiedades realmente es bastante competencia y tenga paciencia es importante mirar las manejar las expectativas recuerde que las decisiones que toma cuando uno compra una propiedad en este momento va a ser afectado por mucho tiempo ya que uno no compra propiedades nosotros no compramos propiedades todos los días ustedes no compra propiedades todos los días es una venta muy grande que muchos de ustedes es la venta más importante o más alto valor en toda su vida así que tenga mucha paciencia asesórese de un buen realtor donde le pueda explicar cómo está el mercado de real estate en este momento y también asesores de un mortgage broker o de su banco sabiendo que si califica para la propiedad si califica para que le presten el dinero para la propiedad que va a comprar aquí en toronto aquí en canadá realmente no es muy común que las personas salgan a comprar propiedades y la compra en efectivo en cash como ocurren en los países de donde venimos nosotros porque porque con las tasas de intereses que hay en este momento en el mercado tan económicas en toda la historia de canadá nunca se han visto estas tasas de interés realmente no vale la pena utilizar el dinero de ustedes para comprar propiedades compre con el dinero del banco y utilice eso para inversiones de pronto en lugar de comprar una propiedad compre dos compre una propiedad de inversión para que les reciba un rental income un ingreso de por renta y compre su casa o miremos mire opciones mire opciones realmente que los números funcionen para ustedes así que muchísima gente está mirando el mercado de una forma muy positiva que van a aumentar las propiedades entre un 4 y un 6 por ciento a otras compañías están mirando el mercado de una forma muy negativa están mirando el mercado que puede disminuir los precios este año en un 9 por ciento realmente a cada año siempre está las personas que lo ven todo positivo y las personas que ven todo negativo si no es que sean positivos o negativos pero simplemente ven el mercado lo analizan de diferentes puntos de vista hay una compañía que se llama cmc canada house and mortgage operation que dice que este año de pronto hasta se podían caer las precios de los mercados de las propiedades hasta un 9 por ciento esto es debido a que si la pandemia se sale de control y que si el gobierno federal el gobierno aquí de ontario o de canadá no sigue patrocinando no sigue aumenta ayudando a las personas que necesitan financieramente de pronto no van a poder pagar sus propiedades y de pronto van a tener que vender sus propiedades sus casas porque no van a poder pagar las hipotecas hay un porcentaje altísimo de personas que compramos propiedades con mortgage realmente yo considero que sería más o menos un 80 por ciento si no es más las personas que compran propiedades con morios con hipotecas de los bancos y realmente si no tienen trabajo pues realmente no van a poder pagar esas esos hipotecas y tienen que vender y si hay mucha gente vendiendo eso hace que los precios se bajen a ver puede pasar eso claro que puede pasar puede pasar que el mercado se caiga un 9 por ciento como dicen algunas personas o compañías como cmc claro que puede pasar cuál es la probabilidad de que pase realmente si todos tuviéramos la bolita de cristal que nos dijera si va a pasar o no va a pasar pues realmente no había especulación y los precios no subirían o bajarían sin que antes de que pasen cosas la especulación de los mercados a la cual nos estamos acostumbrando digo nos estamos acostumbrando porque cada año hay algo nuevo que especula que va a pasar el en este año en este caso es con la especulación para este año que de pronto la pandemia se salga de control de pronto que de pronto que haya otro brote de virus que la vacuna que está funcionando que ya empezaron los países en el mundo a vacunar de pronto no funcione y que la vacuna no haga su trabajo y que básicamente todo esto se salga de control y la gente pierde el trabajo porque tenemos que ir a otro lockdown o que la ciudad se cierre nuevamente cualquier cosa puede pasar lógicamente que sí pero tenemos indicios de cómo terminó el año 2020 hay muchas noticias que las vacunas ya se empezó a vacunar la población se espera que más o menos al final de este año un gran porcentaje de la población canadiense esté vacunada entonces de pronto ya haya una inmunización de rebaño como dicen si está vacunado más o menos entre un setenta y cinco por ciento de la población así el otro porcentaje no esté vacunado ya el virus básicamente empieza a desaparecer porque ya hay mucha gente vacunada que no se puede seguir propagando todo esto puede pasar lógicamente y esta 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 información que nos llega siempre hace que muchas personas estén dudando si compran si no compran y eso básicamente hace que haya un poco de especulación donde la gente que se arriesga a tomar la gente que se que se que toma riesgo de comprar propiedad básicamente está tomando la iniciativa de comprar y si todo sale muy bien como venimos con el mercado que las propiedades van a subir de precio al final del año estén básicamente con una sonrisa de oreja a oreja saber que compraron propiedades en este mes de enero antes de que tuviéramos la información suficiente que si la vacuna está funcionando o no en este momento estaba función están vacunando pero no hay una estadística clara que diga ok se han vacunado tantas personas y la el virus está bajando o sea todo este año la especulación es en cuanto al cobit 19 ahora porque el mercado también está funcionando de esta forma como venimos que las ventas están disparadas hay muchas propiedades que se están vendiendo hay mucho comprador y realmente el mercado de real estate se está moviendo que qué es lo que hace que se motive la gente a comprar las tasas de interés también es un factor fundamental tenemos las tasas de interés más bajas en toda la historia de canadá el banco de canadá se reunió la semana pasada y mantuvo su overnight rate al 0.25 el overnight rate es la tasa que el banco de canadá presta y que los bancos se prestan dinero entre ellos que es el 0.25 realmente no subió y esa tasa tan económica hace que los tengamos préstamos también económicos para hipotecas en este momento si usted tiene dinero ahorrado en una cuenta del banco los intereses que recibe por tener ese dinero ahorrado es menos del 1% al año algunas cuentas de ahorros ni siquiera pagan intereses todo esto lo hacen para que la gente mueva su dinero ya sea que inviertan diferentes mecanismos vehículos de inversión que no la dejen su cuenta de ahorro durmiendo el dinero ahí porque con la inflación de este año y si la cuenta está ganando menos del 1% al año en intereses básicamente casi que se le va a devaluar el dinero entonces tiene que ponerse a pensar qué hace hable con su asesor con su investment advisor para saber un advisor en inversiones persona que le dé consejos en dónde invertir qué vehículos es saludable es saludable para usted basado en el riesgo que quiera correr toda inversión tiene su riesgo y en este momento estamos hablando de real estate lógicamente que tiene un riesgo el hecho de que compre propiedades ya sea este año o espere a verano o espera final de año realmente siempre riesgo es importante arriesgarse realmente ustedes es el que puede contestar esa pregunta con la información que le pueden dar sus asesores ya sea el realtor para que le diga cómo está el mercado de real estate en esta área su banco o su mortgage broker para que diga cuánto califique para el mortgage cuánto le puede prestar el banco y se prepare para ello se prepare para cuando salga a comprar propiedades ya sepa cuánto es lo máximo que califique si piensa vender la propiedad y comprar otra sea muy fácil esa transición que no se vuelva un dolor de cabeza ahora algo que hizo el banco de canadá el año pasado básicamente disminuyó el estrés test tres veces el año pasado que es el estrés test cuando uno compra una propiedad aquí en canadá por más bajo que estén los intereses por debajo del 2% en este momento que estén para personas que quieran comprar con menos del 20% es por debajo del 2% al año todos absolutamente todas las personas que compramos propiedad lo que quieran comprar propiedad tiene que calificar una tasa de interés del 4.79 eso lo hace el banco de canadá para básicamente tener la conciencia o tener la certeza que si los intereses suben el año entrante o este año hasta un 4.79% la gente va a poder pagar sus mortgues básicamente está previniendo que si las tasas de interés se disparan a la gente va a poder pagar el morgue sin nadie y no van a vender las casas de por por a venderlas por porque tienen afán de vender porque no van a ser capaces de pagarse los intereses suben en este momento con los intereses que tenemos en el mercado los intereses se pueden duplicar a las tasas que tenemos en este momento y todavía usted va a poder ser capaz de pagar sus hipotecas eso lo hacen ahora el estrés test los ha modificado han bajado la tasa de calificación que eso ayuda a que usted califica para un poco más las tasas del morgue también están económicas se piensa que van a estar económicas por los próximos dos años sin embargo nadie puede prever si van a si va a suceder de esa forma o no pero de todas maneras si usted tiene la oportunidad de comprar una hipoteca comprar una propiedad y tener su hipoteca con tasas fijas a cinco años por debajo del dos por ciento eso significa que en los próximos cinco años no se va a tener que preocupar de revisar de mirar el mercado si las tasas de interés subieron o bajaron recuerde que aquí en canadá los morgues las hipotecas se hacen a 25 años para que sean sean pagadas entre 25 y 30 años pero la mayoría de hipotecas cada cinco años hay que renovar las se hace un estudio se mira a ver cómo está el mercado y se mira a ver cómo está la tasa de interés en ese momento ahora como morgue broker que consejos se le puede dar a una persona que vaya a comprar propiedad explore las opciones que hay en el momento de mirar financiamiento para su casa realmente si usted va a los bancos tradicionales los bancos tradicionales solamente ofrecen un tipo de morgue o solamente tienen morgue de ese banco donde usted va nosotros los morgue broker y digo nosotros porque muchos de ustedes siempre se me preguntan qué es un morgue broker un morgue broker es una persona como yo básicamente trabaja por una compañía donde tiene business partners donde tienen business partners son donde tiene a la compañía donde trabaja tiene partnership con diferentes bancos donde puede tener acceso a esa persona a hacer hipotecas con un sin número de bancos entidades financieras credit unions donde puede obtener morgue solamente se hace con que le miren a usted su información de crédito una sola vez esta persona puede ir a diferentes bancos de la ciudad y ofrecerle la mejor solución de morgue es basado en su historia de crédito en su down payment la plata que tenga para colocar de enganche o de cuota inicial basado en su historial de trabajo basado basado en su salario en su income si es self-employed o independiente o si es empleado entonces una persona que sea un morgue broker ella en un agente de morgue broker está en todas las características está con todas las calificaciones de decirle basado en su situación financiera estas son las opciones que tiene para calificar para una propiedad eso es también está en situación financiera está estaba está preparado este morgue broker para decirle cuánto es lo máximo que califica basado en sus características cuánto es lo máximo que los bancos aquí en canadá le pueden prestar para que compre una propiedad recuerde que hay diferentes tipos de bancos y si los bancos tradicionales que son los cinco o seis bancos que usted conoce califica hasta cierto valor hay otros bancos que son alternativos que tienen más flexibilidad al momento de calificarlos y realmente puede calificar a montos más altos más importante que calificar a montos más altos califique o compre la propiedad que usted pueda pagar hay dos informaciones que usted tiene que analizar uno es cuánto lo máximo que califica y otra es lo máximo que usted puede pagar nunca compre propiedades que le vaya a costar trabajo pagar para que no se vuelva un dolor de cabeza para que no viva estresado para que no crea que la va a perder que si suben los intereses que si bajan no viva tranquilo compre la propiedad que usted puede pagar si de pronto no es la propiedad que le gustaría es la primera propiedad o la segunda compra esa propiedad esa propiedad se le va a valorizar va a haber una más adelante de pronto si su situación financiera cambia de pronto consigue un trabajo donde gane más dinero de pronto termina de pagar el automóvil con pagos de automóvil que tenga en este momento de pronto su esposo si no está trabajando va a trabajar en fin puede pasar muchos de prontos en el futuro pero compre la propiedad que pueda pagar este momento esa propiedad se va a valorizar y cuando esté en otra situación financiera más adelante ahí si vende esta casa o este apartamento este condo y con ese dinero que se le valorizó la propiedad más lo que pagó de morgue más el salario que pueda tener ese momento ahí si de pronto se puede comprar la casa de sus sueños o una parecida todavía a la casa de sus sueños hace unos años atrás 10 15 años atrás la gente compraba la propiedad que le que quería la propiedad casi que de sus sueños la propiedad que tuviera un balcón que miraba hacia el río con el árbol verde ya con el árbol amarillo hoy en día con todos los cambios y la competencia que hay hay que comprar la casa que sea suficiente para satisfacer las necesidades de su familia y la casa que califique los mortgage brokers como yo le prestan financiamiento le pueden brindar financiamiento de muchísimas entidades financieras y bancos del mercado para que usted coja cuánto básicamente es la tasa de interés que está dispuesto a pagar basado en su calificación o si quiere ir explorar y calificar más alto de los bancos tradicionales también está en disposición de decirle cuál es la tasa más alta cuáles son los gastos de cierre cuáles son los costos adicionales cuál sería los los costos de cierre básicamente son los costos del land transfer tax cada vez que se compra una propiedad aquí en canadá hay que pagarle un impuesto al gobierno más los gastos del abogado de pronto hay que ser una una price alguna una evaluación de la propiedad mandada por el banco en fin hay algunos costos que adicional acerca del down payment tiene que tener listos y mostrar de dónde viene ese dinero es importante también que las expectativas cuando tenga la información de real estate financiera de cuánto califica las expectativas sean estén de acuerdo a su a su desaire a su a su realidad de qué es lo que quiere para que no coja por sorpresas así que es importante primero saber cuánto califica cuáles van a ser los gastos de cierre cuál va a ser su presupuesto mensual cuánto va a ser el monto máximo a calificar cuál es el máximo monto de propiedad cuáles son los máximos los gastos de propiedad de property taxes o de impuestos de la propiedad de condo fees los gastos de administración de su propiedad en fin es importante que conozca toda esta información al frente primero para que sepa cuánto es lo máximo que califica segundo para que esté preparado tercero para que sepa cuáles son los gastos y no lo coja nada por sorpresas este mercado de hoy en día está está tan competitivo que tiene que hacer toda la tarea antes para que cuando esté en el momento de compra toma decisiones en segundos porque se acordará de mí se acordará de las cuentas claras que en el momento que tenga que tomar decisiones en el momento de vender y comprar no puede esperar porque si espera de pronto la propiedad que quiere la vendieron o de pronto la oferta que está recibiendo por su casa se le pasó esperando que de pronto va a haber una mejor y de pronto eso nunca llega así que consejos prepárese siempre muy bien tenga la información financiera de la fuente que usted confía ya sea de su morgue broker o su banco y también trabaje con el realtor que le brinde la mejor seguridad acerca del mercado trabaje con la gente que a usted le guste la gente que satisface sus necesidades todo esto es lo que estamos hablando siempre en las cuentas claras somos la grota on main y aportando a las políticas implementadas por la provincia de ontario en esta situación que nos debe unir a todos solo estaremos recibiendo órdenes de entrega a través de nuestro email la grota on main arroba gmail.com o vía telefónica en el 647-328-0208 con nuestra calidad reconocida y atención de excelencia los esperamos a que sigamos compartiendo como siempre de nuestro exquisito menú en la grota on main una delicia al paladar la grota on main restaurante el invitado nuestro invitado de la semana en las cuentas claras es un personaje de lujo gustavo neme es director de una compañía de transporte que lleva carga desde canadá hacia el mundo su compañía se llama extra equipaje y yo lo llevo haciendo ya un par de años gustavo bienvenido a las cuentas claras gracias por acompañarnos en la tarde de hoy a ti de eso muchas gracias por la invitación la verdad muchas gracias nuevamente por la invitación oye siempre se ha hablado de muchos paradigmas en el servicio de carga cuando uno lleva mercancías a diferentes países porque las personas que no conocemos del tema siempre los comparamos como cuando nos vamos de vacaciones y nos cobran un kilo extra en la maleta cuando nos vamos de vacaciones y nos sale carísimo entonces sería bueno hablar un poco de los mitos o de los tabú que hay en la parte de carga pero cuéntanos cómo empezaste en este servicio cómo empezaste en este mundo del transporte de carga es una historia un poco un poco interesante pues porque yo de carga no conocía nada pero bueno uno cuando emigra tiene que estar cerca a cualquier reto que se le dé y bueno yo soy administrador de empresa entonces cualquier cosa que esté bien sirve entonces si me acerqué a este tipo de negocios y comencé con la compañía ya hace 10 años y pues gracias a dios hemos tenido muchísimo éxito ya llevamos 10 años haciendo este tipo de servicio comenzamos muy pequeños y vamos creciendo 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 bastante y me hace me da risa lo que tú dices cuando le cobran un kilo y es algo de ahí nació el nombre de la compañía extra equipaje muchas personas porque así comenzamos nosotros mandamos carga de equipaje no acompañado y cargas a cuando personas van a viajar y eso fue el nombre extra equipaje de ahí nació oye muchas personas que cuando van a viajar en lugar de llevarse las maletas pues la mandan por servicios de compañías como la que tú ofreces para desentenderse y no preocuparse por las maletas y de pronto si tienen algunos kilos de más pues realmente estas personas viajan muy tranquilos es muy común que las personas hagan eso que manden los equipajes por servicios compañías como la tuya sí es muy común ahora antes no pero ahora con las restricciones de las aerolíneas donde te permiten solamente una maleta y cada día hay más restricciones y muchas personas ahora pues viajan solamente quieren viajar muy ligeros entonces utilizan compañías como la de nosotros pero eso es lo bueno lo malo es que hay personas que no saben que ese servicio se puede utilizar muchas personas siempre piensan que yo compré el tiquete con X aerolínea debo mandar mis maletas con esa aerolínea pero no, usted puede mandarla con cualquier aerolínea o con una empresa de nosotros que tenemos acceso a muchísimas aerolíneas y la podemos hacer llegar la carga al aeropuerto la persona la retira del aeropuerto entonces básicamente sí es muy bueno el servicio por eso que cuando las personas lo hacen pero es un poco negativo que muchas personas no saben que pueden hacerlo o hay compañías como la nuestra que pueden utilizar este servicio ahora, ¿cuánto puede demorarse cuando uno envía las maletas por una compañía como la tuya? o sea, llegan en dos días, tres días, al siguiente día para que las personas que no utilizan el servicio y ahora que conocen que existe puedan en el futuro, la próxima vez que viajen, desentenderse de su carga y básicamente viajan con el maletín de mano y listo ¿así se evitan las colas y todo lo que esto conlleva cuando uno está viajando? eso depende del destino pero normalmente son dos o tres días y ahora hay destinos donde tenemos convenios con la misma aerolínea directamente por ejemplo, con Copa, con Avianca donde a veces inclusive en su mismo vuelo le mandamos la carga que es mucho más económico que si pagara una maleta extra entonces simplemente ya a través de nosotros la mandamos dentro del vuelo depende de la disponibilidad también porque nosotros compramos unos cupos en los mismos vuelos y si le dan prioridad a la maleta de los pasajeros si está lleno el avión con pasajeros y tiene muchas maletas de pasajeros entonces ya se queda atrasado para el siguiente vuelo pero normalmente dos a tres días es lo normal y la persona va y lo retira en el aeropuerto después y ahora si viaja con su propiedad en su propio vuelo no necesariamente llega junto con sus maletas eso ya va a otra parte de carga donde se hace todo lo que es la parte de importación pero bueno, es bueno romper también ese mito y decirle a las personas cómo pueden funcionar exactamente oye, y los servicios que sé que tú envías paquetes y carga a casi todos los países en el mundo por no decir todos en Latinoamérica específicamente países que conocemos por su situación política como Cuba, Venezuela, Nicaragua también personas que habitantes que tenemos aquí en esta área pueden enviar ustedes pueden hacer llegar encomiendas o paquetes de carga a esos países? sí sí, tenemos bueno, tenemos servicio para Cuba tenemos hace varios años tenemos servicio de envío de equipaje no acompañado personas que van a viajar que hablábamos hace un momento yo le envío al aeropuerto de La Habana en ese momento es el único que está funcionando pero normalmente tenemos varios aeropuertos en Cuba donde le mandamos su carga y estamos en ese momento gestionando los trámites para poder enviar paquetería como hacemos con varios países a otros países si enviamos paquetería como a Colombia enviamos paquetería semanalmente paquetes, regalos servicios puerta a puerta al Ecuador también mandamos a Venezuela mandamos y a México enviamos pero bueno ese es el servicio puerta a puerta de paquetería de courier y próximamente estaríamos enviando a Perú puerta a puerta no obstante como tú decías anteriormente Néstor enviamos a toda Latinoamérica si alguien quiere viajar a cualquier parte de Latinoamérica enviamos su equipaje hasta el aeropuerto no solamente a Latinoamérica tenemos clientes que viajan a Europa y sin ningún problema y sin ningún problema se lo enviamos también o al Medio Oriente también ahora cuando uno envía equipaje o carga está considerado como una importación o exportación en el caso que traiga equipaje o o algunos materiales o o algunos servicios de otros países está considerado como una exportación e importación hay que hacer papeles de aduanas trámites aduaneros ustedes se encargan también de eso para la gente que no sabe cómo funciona cómo funciona el servicio sí eso depende del del tipo de producto que se va a enviar si ese equipaje no ha acompañado como son efectos personales comúnmente no necesita una una agencia aduanera para hacer el procedimiento igual nosotros también podemos asesorarlo en el proceso de importación de carga comercial lo hacemos hacemos importaciones hacemos exportaciones ahora hay que diferenciar una cosa nosotros no somos agentes de aduana ok pero si la asesoramos en el proceso hay algunos productos que requieren que usted lo haga a través de un agente de aduana y hay productos que no ahora efectos personales en algunos países se requiere un agente de aduana depende de la cantidad de carga pero para Canadá por ejemplo usted no requiere un agente de aduana para importar sus efectos personales o su homenaje de casa debe ir personalmente nosotros lo asesoramos en todo el procedimiento y lo acompañamos eso cuando está llegando a Canadá pero cuando está exportando también le podemos hacer todo el procedimiento de exportación tenemos alianzas con varios algunos agentes aduaneros en todos los países básicamente en Ecuador en Colombia en Perú y en México y entonces a través de nuestro agente aduanal aliado le hacemos toda la exportación le llevamos la importación perdón le hacemos todo el envío hasta la casa hasta la puerta de la casa entonces no sé si te respondí pero básicamente es eso si se necesita un agente aduanal para carga comercial hay algunas cargas comerciales que no hay entonces un agente aduanal y entras a la customs de Canadá y se puede hacer la deportación directamente vivimos en un país de inmigrantes y para nadie es un secreto que como miles de familias miles de familias llegan a Canadá cada año también muchas familias que cumplen su ciclo que se retiran que deciden devolverse el país de origen es importante darle los servicios de encomienda de carga ustedes prestan ese servicio ¿verdad? cuando las personas se devuelven al país de origen sí efectivamente ese es uno de nuestros mayores servicios Canadá es un país de inmigrantes y a este país entran aproximadamente 600 mil personas por año la estadística que se tiene y se regresan un promedio de 300 mil sea familias o sea estudiantes internacionales o sea personas que vienen a hacer un doctorado entonces esos son nuestros clientes potenciales nosotros enviamos la carga le hacemos todo lo que es la parte del empaque si desea la persona hacemos el empaque y luego le llevamos todo hasta nuestra bodega luego le hacemos todo el reempaque y le mandamos la carga sea aérea o sea marítima tenemos esos dobles servicios si es una carga completa de una casa nosotros tenemos gentes donde nos han dado las llaves de la casa nos dicen empaquenos todo y póngalos en tal país lo hacemos y hay personas que ya llevan un poco cargas más pequeñas donde llevan sus 20 cajas 30 cajas su sala comedor y ya eso puede ir por avión entonces eso es importante muchas personas dicen puedo llevar un sofá por avión se puede llevar los aviones de carga llevan absolutamente todo son aviones que le caben hasta 2 metros 2 metros con 10 de altura entonces pueden llevar absolutamente todo entonces sí ese es un servicio número uno que nosotros prestamos a consulados embajadas diplomáticos y compañías que nos contratan o personas naturales gracias a Dios por referidos nos contratan claro cliente satisfecho trae más clientes ahora Gustavo y más o menos cuánto por logística cuánto una persona debe tener en cuenta que cuánto se puede demorar que los artículos lleguen al país de origen yo sé que dependiendo del país de origen y dependiendo que lleve también pero más o menos una persona que se retire aquí en Canadá trabajó ya su vida tiene 65 70 años y re dice no no quiero estar más con el pasar los inviernos quiero tener mi casa en un país latinoamericano y quiere empezar a hacer su casa más o menos cuántos días tiene que tener la persona prevista que se demoran los artículos en llegar al país de origen mira tú tocas dos puntos importantes es bueno hacerlo con tiempo por dos cosas yo tengo clientes que nos contactan o nos contactan perdón un año de anticipación y está muy bien entonces las asesoramos en todo el proceso punto número uno es que se averigüen con su país donde van a ir destino los requerimientos muchas veces ellos pueden ser beneficiarios de una excepción de impuestos en el país de destino ok por ejemplo personas que llevan viviendo más de dos años en Colombia por ejemplo ya tienen excepción de impuestos de Ecuador bueno entonces la idea es que hagan todo el proceso con tiempo vayan a su consulado o a la embajada y hagan toda la inscripción o lo que deben hacer para que cuando llegue su carga no paguen impuestos ok eso es importante y la mayoría de los países tienen esos beneficios luego ya después de que se embarca si va por barco se demora aproximadamente 30 a veces 40 días o a veces bueno menos depende 20 en promedio entre 20 y 35 días es el que llega a una carga marítima ok entonces la idea es que la persona necesariamente por ley tiene que estar en el país usted no puede mandar su homenaje adelante y entonces después decir que allá me lo recibe mi suegra mi suegro y ellos firmando ante la ley usted tiene que mostrar que llegó al país ok se puede mandar anticipado pero tiene que dejarlo en una bodega ya pagando bodegaje durante 20 30 días antes que usted llega usted tiene 30 días después para retirarlo entonces pero la idea es que nosotros se lo enviamos casi en conjunto para que cuando usted llegue llegue usted primero o el cliente primero y de ahí su homenaje le llega a los 25 30 días si es por avión le está llegando en promedio de 4 de 4 a 8 a 8 días ok eso es importante oye y se puede enviar cualquier tipo de mercancía realmente si alguien vive acá y tiene su carro su moto su bicicleta aparte de las pertenencias de la propiedad muebles de pronto no sé alguna persona que decida llevarse algo de la casa porque tiene un balón sentimental muy grande también puede llevarse vehículos realmente desconoce depende del país depende de los países de la legislación hablemos específicamente de Colombia Colombia no permite la importación de vehículos usados así sean que tengan 5 días de uso absolutamente no se puede usar no se puede llevar los diplomáticos tienen esa esa si pueden hacerlo ok los diplomáticos colombianos si ahora para México son vehículos que no tengan más de 4 años de antigüedad para Ecuador exactamente igual para Perú no más de 2 años entonces depende y a veces cambia depende de la capacidad del cilindraje el tipo de vehículo entonces por eso que siempre decimos al cliente averígúese muy bien antes de hacer la compra del vehículo todo esto pero nosotros también hacemos todo eso hacemos la exportación hacemos todo todo lo que es la documentación de la exportación del vehículo y colocamos el vehículo en el contenedor y se lo mandamos ahora hay otra otra pregunta que también se liga a esta ¿puedo mandar mi homenaje junto con el vehículo? algunos países sí algunos países no algunos países tienen que usted mandar su vehículo aparte como Colombia y mandar y mandar el homenaje aparte no se pueden mezclar unos los otros y me preguntabas una cosa importante Néstor me dijiste también si equipo puedo llevar todo se puede llevar todo de la casa desde que sea acorde a lo que dice la legislación se puede llevar hasta 4 televisores depende de la cantidad de miembros de la familia se puede llevar lavadora, secadora depende de algo cuando la aduana identifica que pronto está llevando demasiado ya pues la va a tomar como carga comercial y le pueden cobrar impuestos ok ya tendría que ser un procedimiento completamente diferente pero se puede llevar ahora Colombia tiene un beneficio grandísimo y es que usted puede llevar si se inscribe ante la cancillería y hace todo el procedimiento para no pagar impuestos usted puede llevar hasta un homenaje de 80 millones de pesos puede llevar equipos hasta 350 millones de pesos y puede llevar capitalización o dinero si usted vendió su casa puede llevar todo su dinero hasta 500 millones de pesos sin pagar impuestos entonces tienen que hacer un procedimiento nosotros les asesoramos cómo se hace eso igual pasa con algunos países pues para no irme uno por uno pero sí es importante saber que se puede llevar hay personas que dicen quiero llevar mi taller de mecánica se puede llevar y no paga impuestos puedo llevar bueno en fin cualquier cantidad de equipos se pueden llevar oye y basado en tu experiencia qué es lo que la gente común y corriente qué es lo que más envía a los países de origen mira es muy relativo muchas personas quieren arrancar vida nueva y se llevan 20 cajas de ropa y no más y la guitarra y los cuadros y las fotos pero hay personas que tienen pues tienen sus muebles comprado recién comprado tienen mucho cariño mucho aprecio entonces los llevan absolutamente todos pero ahora eso es el sistema de homenaje de casa pero en paquetería que nosotros veamos semanalmente nosotros tenemos servicios desde 10 libras o la gente puede mandar un celular puede mandar un laptop puede mandar todo 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 como si usted mandara con nosotros estamos entre valga la valga la la comparación pues un poco un poco diferente con fedes con UPS con canapos estamos a ese nivel de que nosotros podemos mandar porque estamos inscritos como con una empresa de envíos de courier de paquetería entonces podemos mandar absolutamente todo con unos tiempos récords a veces llegamos súper súper rápido y evidentemente con unos costos mucho mucho más económicos que con esas compañías oye mucha gente tiene como el tabú de que el servicio de envío a los países de origen a veces sale tan costoso que sale mejor enviar el dinero y que lo compren en realidad las cosas eso todavía es aplicable en las con el sistema de transporte hoy en día con toda la tecnología que hay realmente si alguien quiere comprar un teléfono enviárselo a la mamá o enviar algún detalle realmente sale más económico comprarlo acá y enviárselo que mandar el dinero o sea ese tabú lo tiene mucha gente afortunadamente sí afortunadamente todavía sigue siendo más económico comprarlo aquí y mandarlo porque pues los impuestos en algunos países son bastante altos entonces sí afortunadamente sí o si no se nos acabaría el negocio pero sí o también lo importante lo bueno de nosotros los latinoamericanos es que compartimos y a veces queremos obsequiarle una ropa que casi no usan nuestros hijos y queremos mandárselo a los primos entonces eso eso es importante porque hay esa extensión de familia donde las personas quieren obsequiarle quieren mandarle algunas cosas y pues está la emoción de que es algo que le mandó la familia o el primo pues desde otro país entonces eso eso es una gran ventaja que se puede hacer me imagino que el trabajo también la paquetería o la carga también puede ser seasonal puede tener estaciones me imagino que en la época de diciembre debe ser un gran volumen de paquetes de enviar por todas las ferias y por todas las fiestas que hay en los diferentes países latinoamericanos que estamos acostumbrados que siempre el detallito para la familia y todo aparte de diciembre si es que la más alta temporada existe otra temporada alta donde la gente está enviando paquetes a los países de origen sí definitivamente diciembre es el noviembre diciembre es los meses los los si son saltos pero durante todo el año nosotros operamos operamos durante todo el año porque hay personas que prefieren no me han dado un diciembre exactamente por eso porque de pronto los costos de las compras aquí son mucho más altas se esperan hasta enero y lo envían pero nosotros enviamos durante todo el año pero sin ningún problema algo muy algo muy interesante es que el año pasado con todos los cierres de todo esto y mucha gente se dejó de viajar nuestra compañía envió envió mucho más que todos los años anteriores nosotros estamos considerados dentro de los servicios esenciales entonces no cerramos estamos operando todos 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 los los días del año entonces eso es bueno porque no 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 paramos eso es eso te iba a preguntar si a raíz de la pandemia tendrían que estar de pronto alguna restricción o alguna la ley los acobija por ser esenciales o no pero está muy bien amigos entonces ya para las personas que están aprendiendo así como yo de este negocio tuyo del transporte es importante saber que es un servicio esencial y que pueden enviar básicamente cualquier producto desde que cumpla con las normas ya Gustavo les dirá qué clase de productos pueden enviar pero realmente detalles a los familiares se pueden hacer de una forma oye Gustavo el tiempo siempre aquí las cuentas claras vuela cuando uno está aprendiendo de cosas nuevas y con personas muy agradables como tú gracias por tu tiempo me gustaría que le enviaras un saludo a la gente que te conoce y a los que no te conocen para que el día de mañana vayan y te conozcan básicamente bueno primero un saludo muy especial a ti agradeciéndote nuevamente por esa invitación a Arturo ahí en la parte técnica bueno y a todos nuestros clientes que cuente con nosotros nosotros tenemos agencias en varias ciudades de Canadá pero podemos recoger en todo Canadá gracias por confiar en nuestra empresa gracias por confiar en este servidor y en todos los empleados de nuestra empresa estamos aquí para servirle y siempre con un buen servicio al cliente lo máximo que podemos hacer nuevamente a ti Néstor gracias por la invitación y este sea un canal para que las personas tengan las cuentas claras y sepan realmente cómo se envía la carga internacionalmente mira amigos ya lo escucharon de la boca de las palabras de Gustavo Neme realmente si piensa mandar equipaje o alguna encomienda a los países de origen o si de pronto ya se retiró de Canadá y le gustaría irse a vivir el país de origen realmente hay servicios y compañías como extra equipaje que le pueden ofrecer esa clase de servicios y usted básicamente puede transportar su casa desde Canadá hacia el país que lo recibe nuevamente va a ser me imagino que se va a sentir como un inmigrante después de vivir tantos años por fuera de volverse el país de origen tiene que ser un sueño para muchísimos de todos muchísimos de nosotros básicamente ir a disfrutar del clima otra vez en fin la comida los amigos la familia si es que quedan algunos amigos por ahí porque igual la gente crece la gente se dispersa y ya los países que dejamos nosotros después de tanto tiempo viviendo por fuera ya solamente quedan muchos de ellos en nuestro corazón pero igual en nuestra sangre ir a estar otra vez con la familia con la gente nuestra tiene que ser algo muy interesante así que amigos extra equipaje es la compañía que ustedes necesitan de los servicios como una compañía de extra equipaje cuando se van a volver al país de origen amigos no me queda más que decirles que muchísimas gracias por estar en sintonía aquí en las cuentas claras quiero las gracias a nuestro director como le dice gustavo a arturo rojas y todo el equipo técnico por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares a su tableta a su laptop a su teléfono celular y sigan las cuentas claras semana a semana no me queda más que decirles que nos acompañen la próxima semana con un personaje también invitado para que aprendamos sigamos aprendiendo del fascinante mundo del crédito y los diferentes servicios y productos que tiene que ver con la parte de real estate toda su casa puede ser llevada a un país a otro país y esto tiene que ver con real estate así que nos vemos la próxima semana aquí en las cuentas claras los espero que hacen muy buena tarde bye bye now chau